Una pareja acusada de haber envenenado a decenas de gatos y perros para vender su carne fue detenida en Vietnam, informó hoy la prensa local. En su casa fueron encontrados cianuro e utensilios para descuartizarlos. Los habitantes de un pequeño pueblo situado a los 200 kilómetros al sur de Hanoi llamaron a la policía tras haber descubierto los cadáveres, unos 30 perros y gatos en la calle. La policía intervino cuando la pareja estaba metiendo a los animales muertos en bolsas. La policía intervino cuando la pareja estaba metiendo a los animales muertos en bolsas.